El problema es el cuerpo que ya tiene adelante, del torso para arriba, el chicote Calderón. Pero no se alcanza, la toma es muy mala, es muy mala. Para el mismo Vargas, le puso a inventar o no a inventar, el Vargas no pudo decir, no tenía nada que decir que marcaste, que viste. Yo me dio la impresión de verlo adelantado, fue tan lejos, fue un pase largo, largo, largo. Pero hay cámaras en media cancha. Y el chicote la prendió y la metió. Cámaras en media cancha, está un abanderado, por favor. Bueno, el abanderado fue el que la... Por favor. Levantó. Por favor. Por favor. Por favor. El de ayer igual, por favor. ¿En cuál, Mario? ¿En cuál? ¿En cuál? El de la América es... Ah. Bueno. Es una falta muy grande y muy grave. Yo la vi así. Bueno, ya hablaremos. Era roja. No lo sé, pero era falta. Era falta. Lo mismo que decía, que era roja. Le dobló el pie. Sí, sí, sí. A pizarro. Pero toca la pelota, Mario. Sí, no, no, no. Pero ya veo la fractura. Es como un resbalón. No. Va la plancha directo a la parte alta. José Ramón, ¿no te han dado un planchazo a ti? Sí, claro. Por supuesto. Entonces... Y duele muchísimo. Ya hablaremos de eso. Bueno. Pero bueno, hoy el árbitro también fue clave en el partido de Chivas. Chivas ha mejorado. Parece que se va a colar. Se va a colar el repechaje. De hecho, está el repechaje. Está. Lo que puede colarse es tener su partido en casa, que hasta ahorita así es, ¿no? Así es. El partido de repechaje en casa, que es importante para el Guadalajara, que sí ha mejorado. Hoy le juega muy bien el segundo tiempo al Toluca. Al Toluca, sí. Al Toluca, y la verdad es que pudo haberle ganado en ese partido. Y lo mejor de Chivas está, lo platicaba yo con Jared, su defensa. El portero Jiménez es muy bueno. Sánchez está jugando muy bien. Sí. De repente mete Alamoso, lo mete Cadena, no sé por qué, pero es un buen jugador Alamoso. Por algo lo compraron. Sepulveda. El tío de Sepulveda está jugando muy bien. Orozco. Olivas, Orozco. La defensa de Chivas es muy fuerte. Muy fuerte. Muy buena. La mejor defensa del torneo. Ya después de la jornada. Por arriba, por abajo, se barren, tapan. El equipo que menos goles ha recibido. Exactamente. Ahora te digo exactamente los goles que ha recibido Guadalajara. Ocho goles. Sí. Tenía siete tigres. Ayer recibe dos. Entonces, nueve. Ocho goles. Es la mejor defensa. Su medio campo no es malo. Brizuela. Flores. Beltrán. Que de repente pierde ritmo, pero juega bien. Hoy no fue el gran partido. Y adelante Alvarado. Saldívar. Vega. Tampoco Saldívar anduvo muy bien. ¿Entró mejor Cisneros? Sí, ese es un buen jugador Cisneros. Y terminó. Finalmente cero a cero. Sí, pudo haber goles y hubo oportunidades claras. Pero al final entiendes que esto es un partido por esa parte de jugadores muy dinámicos también. Y que hay algunos tampoco, el del lado de Toluca, sobre todo de Carlos González, que no anda. Yo pensé realmente que en Toluca le iba a ir bien. Y no ha podido encontrar una regularidad, no ha podido encontrarse con el gol. Y es un jugador que tiene presencia diaria. Desafortunadamente el gol se le ha ido en estos momentos. También venía de tener participación a mitad de semana con Paraguay. Pero yo también coincido. Creo que es un buen partido entretenido. O sea, Jaret, el que mejor anda de Toluca es Meneses. Sí. Ese es el que más encara, el que más llega. Y Leo, ¿no? Y Leo. Cuando entra Leo es muy peligroso porque dispara a gol con balón parado. O como puede, y te mete gol. Es muy peligroso, sí. Bueno, terminó 0-0. Hubo varios 0-0 esta jornada. ¿Seis empates a esta jornada? Seis empates. Flojita en relación a la jornada anterior que hubo 34 goles. Hoy no hay ni 15. No, y como dices, muchos empates, varios, como hoy, que no pudieron hacer gol. No fue una buena jornada. Y arranca el martes. Yo creo que el mejor. Sí, y empieza el martes, jornada doble. El mejor partido habrá sido el América Tigres. Sí. América Tigres por América, más que por Tigres. Sí, sí, sí. Un buen partido. Muy buen partido. Sí. El de hoy no es malo, pero, como decía Mario, aceptable el partido. Aceptable. A mí me gusta. A muchos volantes del Toluca. Leo estaba lastimado. Jugó hasta el segundo tiempo. Sí. Entró en la parte final del segundo tiempo. Guadalajara disperso. Hasta el final la apretó, pero... Buen partido. El de ayer, yo creo que fue tremendo partido de ayer. Ayer hubo dos partidos muy flojos. Monterrey, Mazatlán. Cayó un diluvio, pero... La lluvia no permitió. Y pum, Mazatlás fue peleado. Tuvo sus buenos momentos. Pero al final de cuentas terminó cero, cero también. A dinero le perdonaron una roja. Y tiró un balón al poste. Pero bueno. El Atlas también tuvo las suyas. Chivas... Al poste también del Atlas. Chivas suma cinco sin perder. Cinco sin perder. Tiene el empate contra... En el clásico. El Toluca. Le ganó a Pumas. Le ganó a Monterrey. Le ganó a Necaxa. Y empató con Atlas. O sea, son cinco sin perder, Pietra. Sí, y además lo que hay que ver es en contra solamente dos goles. Y lo que ha hecho a la ofensiva. Entonces, ha recuperado francamente el equipo de Guadalajara. Y se va a meter al repechaje. Creo que lo va a jugar en casa. Y ha mejorado. La verdad es que... Sí, tiene 16 puntos. Con centrales que seguramente para otro técnico no serían titulares. Seguramente. Porque tiene otros de más experiencia. Miramier, por ejemplo. O el mismo Pollo, ¿no? También Pollo-Beriseño. Pero estos son jugadores que él conocía desde el Tapatío. Y realmente les tiene mucha confianza. Bueno, ni Alamos es titular. Tiba y Olivas juegan bien. Sí, y al grado de meter a Orozco Chiquete, ya varios partidos como lateral izquierda. Ese chiquete juega en donde sea. Ese está para cosas grandes ese chavo. Juega bien ese chavo. Muy bien. Juega muy bien. Zurdo, 1'90". Sí. Para verlo en lateral izquierda. El lateral es central. Juega muy bien. Sí, juega muy bien. Muy bien. Bueno, ¿para qué va a estar Chivas, Mario? Chivas está para lo que sea. Yo creo que se va a meter bien. Va a calificar bien. Y lo que sea es calificar y jugar en casa. Calificar, va a jugar en casa. Y puede pasar. El decir lo que sea es que puede pasar la siguiente ronda. Chivas, como está, como jugó por momentos, puede ser de los cuatro primeros. Semifinalista. Tranquilo. Buen equipo. A mí me ha gustado siempre. Te emocionaste. Te emocionaste mucho, Mario. No, no, no. Te has emocionado. Es que no has venido, José Ramón, últimamente. No hemos coincidido. No hemos coincidido. Sí he venido, pero no hemos coincidido. Pero he hablado de que el Guadalajara es un buen equipo. Buen equipo. No, bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Es un buen equipo. Está jugando bien. Y ahora Cadena le encontró al chico, encontró momentos. Le jugó a Monterrey muy bien. El partido pasado fue un paseo. Es decir, el de hoy no me gustó, pero bastante bien ese equipo. Yo creo que está para... De los equipos que pueden mejorar mucho, Guadalajara. Está para competirle sin ningún temor a cualquiera. Sí. Realmente. No es que sea candidato, no es que sea favorito sobre muchos, pero sí tiene un plantel y tiene un funcionamiento en este momento que le puede competir a cualquiera. El partido de hoy era de un gol. Sí. Para el Toluca o para Chivas. Y lo había conseguido. No. No es fácil meterse a Toluca y sacar un empate. Y además que no caiga el gol. No es fácil. No es sencillo. Entonces el Guadalajara va en franca mejoría. Más arriba tiene 22 puntos, Toluca. Sí. Sí, sí. También con algunos altibajos, pero mejor que Chivas. Pero está en quinto lugar, Toluca. Era complicado. Era complicado para el Guadalajara. Y pues creo que esto hace tener una esperanza de que Chivas, como dice Mario, termine teniendo un buen torneo. Para meterse vía repechaje a la liguilla. El empate lo saca la liguilla. El empate lo saca la liguilla.